Entre el 20, 21 y 22 de abril, el Ministerio de Turismo realizará en Galápagos talleres de socialización del Plan Nacional de Capacitación para la Excelencia Turística, con la finalidad de motivar el mejoramiento en la calidad del servicio y actualizar los conocimientos técnicos, habilidades y destrezas del talento humano que elabora en el sector turístico de esta región. El Programa Nacional de Capacitación para la Excelencia Turística se impulsa en todo el país, a propósito de que el 2015 fue declarado como el año de la calidad turística.